Hola, mi queridísimo Tauro, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo va a fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y, por supuesto, mensajes de ángeles para ti. Tenemos piedra de luna, intuición agudizada. Mira qué lindo, dice, procura ser especialmente consciente de tu saber interior porque puedes fiarte de él, el elemental de la piedra luna, ya sabes, para trabajar la conexión con tu intuición. Y yo veo que es importante porque te vas a dar cuenta de algo oculto que estaba frente a ti, pero tú no lo veías. Veo eso, así que a trabajar con tu intuición o si lo intuyes, dudas de tu intuición para que la fortalezcas. Vamos, Tauro. Tauro, con tu energía, recordarte que esta es una lectura general y no aplica para alguien en especial, así que puede coincidir total o parcialmente. Bueno, Tauro, 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 bueno, aquí tenemos unas cartas muy lindas y nos hablan de la abundancia en eclosión. Mira, esta carta se asocia mucho con la energía de la emperatriz y la energía de la emperatriz también representa a Tauro. Y Tauro, tú que estás en tu mes de cumpleaños, felicitaciones y aprovecha todo este potencial de la prosperidad que hay para ti. Y abundancia en todos los niveles, tú puedes decir no, pero entonces también revisa como esa actitud o también revisa las personas que tienes a tu alrededor, las compañías que tienen que de pronto estén bloqueando todo lo que tú quieras hacer en términos de tu prosperidad. Hay alguien allí como que tú le dices hagamos esto, esa persona no, pero es que no se puede, pero es que tal o tal vez lo impide de una manera indirecta. Puede ser en tu trabajo, en el área de trabajo donde te estás desempeñando y así que tú ya puedes saber o intuir de qué se trata y mira lo que nos está hablando inicialmente la intuición y a trabajar la conexión con el arcángel Ariel, que es la activación del segundo centro energético. ¿Dónde está ese segundo centro energético? Entonces ubicas tu ombliguito, dos dedos debajo de tu ombligo, allí está ese centro de la creatividad, de la gestación. Si tú tienes armonizado este centro energético, pues todo empieza a fluir en bienestar para ti. Tus ideas fluyen, tus negocios fluyen, tus negocios que van orientados hacia esa abundancia de o firmas de documentos y aquí es muy importante la creatividad que tú tengas para vender, ya sea si eres autónomo o trabajas para alguien. La creatividad es un punto fundamental y yo veo aquí hay alguien que quiere enamorarte, quiere conquistarte, podría hacer otro signo de Tauro o Tauro, ¿estás enamorado o enamorada en este momento? Cuéntamelo todo, ahorita vamos a seguir revisando con nuestros arcanos y yo veo acá, mucha prosperidad, armonía para ti, números de la frecuencia 3, 6 y 9, muy marcados, 3, 6, 9 y 36 para ti. Me gustan esos números. Vamos ahora, Tauro, con el tarot que nos dice para ti. Mira, aquí veo esta energía de la carta, elemento tierra, Capricornio, representa a Capricornio, elemento tierra como tú, nos puedes estar hablando de pasiones ocultas que tengas, nos puede estar hablando de un estrés ante una situación. Mira, acá yo veo que de pronto estás trabajando, estás trabajando tal vez demasiado, esto te tiene un poco estresado, estás encadenado a tu trabajo, veo que hay oportunidades que tú recoges como del pasado, tú miras tu pasado, empiezas como a analizar todo como si fuera un bosque enfrente de ti para tomar decisiones, estás en un momento de toma de decisiones, puede ser eso también lo que te tenga tan estresado, decisiones en tu trabajo, o estés trabajando dos proyectos al mismo tiempo y esto de pronto te esté agotando la energía. Son proyectos que te marcan ilusiones, tú tienes bastantes ilusiones, veo aquí, ilusiones materiales, emocionales y hay algo del pasado. Mira, tú piensas mucho en algo o alguien del pasado, puede ser esta persona un signo solar Capricornio o un ascendente Capricornio, piensas mucho en eso, estás atado a ese sentimiento, a ese pensamiento, a ese momento o a esa persona, piensas demasiado en ello. Sí, tal vez piensas mucho en lo feliz que habías podido ser con esa persona, puede ser en este momento. Vamos a mirar, vamos a mirar, ¿qué nos dice en el amor para ti? ¿Qué más nos dice en el amor para ti? Tauro, cuéntame dónde me estás visitando, cuéntame si es la primera vez que estás acá, cuéntamelo todo, Tauro. Mira, Tauro, en el amor veo a alguien, sí, mira, alguien que te desea muchísimo, muchísimo, no deja de pensarte, pero al mismo tiempo es como un amor como obsesivo, a veces celoso, o a veces tú puedes decir un poco, un poco intenso, más sin embargo, viene con propuestas un poco candentes, un poco ardientes, viene esta persona. Digamos así, como tiene ese lado ardiente y ese deseo que tú le inspiras, pues esta persona también tiene su faceta de madurez, ¿sí? Digamos que maneja estas dos facetas, es una persona madura, una persona, si estamos hablando de alguien, no, yo veo que para el mayor grupo de ustedes, Tauro, es una persona nueva, nueva, podría ser un signo de Virgo, de tierra como tú, con los pies muy sobre la tierra, y también hay alguien, aparte de esta persona, como que quiere darte, darte un consejo acerca de esta propuesta que te va a hacer esta persona y tiene que ver con matrimonio, o tú consultas si será prudente o no casarte, pero yo veo acá que esta persona es muy tradicional, así como tú, y quiere hacerte esa propuesta de matrimonio, y esto, digamos que esta persona, a nivel mental y físico, está batallando mucho ante esta situación. Puede que entre ustedes, en este momento, hayan algunos conflictos, o haya habido un distanciamiento por conflictos, maneras de ver las cosas en este momento, y tuvo que haber, mira, ese distanciamiento, él o esa persona, él o ella, o tú definiste, definir tu rumbo, definiste si salir, o ambos, hubo un distanciamiento entre ambos. Yo veo acá, próxima llamada, acercamiento, noticia, esta persona revisa tus fotografías, tus redes sociales, eso es lo que yo estoy viendo acá. Vamos a ver, las verdaderas intenciones de esta persona contigo, Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus, ¿cuáles son esas verdaderas intenciones de esta persona contigo? Mira, muy, muy, muy presente, elemento tierra, de esta persona, así como tú, Capricornio, Tauro, o Virgo, puede ser también el Ascendente. Tú ves que, mira, esta persona te observa, pero digamos que en este momento no hay un avance que tú puedas percibir a nivel físico, ¿sí? Lo que te hablaba ahora de matrimonio, esas propuestas, es lo que tienes en mente desarrollar, o esa propuesta que recibas en un futuro, en un futuro, pues no muy lejano, pero tú en este momento no ves que esto avance. Y finalmente, pues de esa espera, como que de la noche a la mañana, hace un giro, hace un cambio, y se manifiesta, como por arte de magia, manifiesta estos sentimientos de la noche a la mañana, viene con un buen discurso, estamos hablando que es una persona muy inteligente, y va a usar toda su inteligencia para estar contigo. Te hablaba de esa maestría, de ese poder que tiene esta persona. Te habla, te habla cosas, digamos que te habla muy bonito, va a tener un discurso muy convencedor ante esta propuesta que tiene para ti. Y aquí viene, ante esta propuesta, una toma de decisiones tuya, que dará fin a un ciclo que te tiene eso, que te tiene un poco estresado, afligido, hay un fin de ciclo para ti, como para esa persona que ha estado ahí, como en espera, pero se termina como esa carga que hay, que los dos han cargado, cada uno independientemente, en relación a lo que se iba a definir acá. Eso es lo que veo, se liberan los temores, las inseguridades, el miedo a perder, el miedo a que no puedan estar juntos para que finalmente exista este encuentro, esta conversación, esta celebración, va a haber celebraciones entre ustedes. Esta es la frecuencia, este cuatro de bastos nos habla de una frecuencia 11-11. Podríamos estar hablando conexiones entre almas y llamas gemelas, algo que tienen que reparar, algo que solucionar, podría ser un signo Géminis también. Aries también me está diciendo acá, en donde esa conversación llega a un común acuerdo, vamos a ver, vamos a ver, adicional, qué es lo que quiere hablar esta persona, qué es lo que quiere hablar, qué es lo que quiere manifestarte, ya habíamos hablado de un matrimonio, una relación, vamos a ver qué más te quiere decir en esta conversación. Es una conversación que viene rápida, rápida, así como un relámpago, como te dije, estaba estancado de la noche a la mañana, salió y votó todo. ¿Qué quiere decirte? Mira, ya no puedo dejar de pensar en ti, siempre estás en mi mente, en mi corazón, tú me desvelas, me da ansiedad no tenerte, y veo que esto va a ser rápido y lo va a decir de manera fría, así, como que sin ponerle mucho rodeo a la cosa, o sea, cuando explote, explota con todo. Eso es lo que tengo para decirte y vamos a mirar un mensaje de los ángeles del amor para ti. ¿Qué nos dicen? Uy, mira, 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 la carta que saltó y dice, abre tu mente, puede que tu alma gemela difiera a la persona que tenías en mente, o sea, tú puedes tener un listado de características de la persona que quieres tener a tu lado, pero esta persona llega a sorprenderte y quiere, sí, quiere que le conozcas, quiere compartir contigo, por eso te digo de ese miedo, ese distanciamiento que tiene y que está en espera y que tú ahorita no ves que actúa, cuando de un momento a otro, cuando menos lo esperas, explota con todo y tú te quedas como, pero como usted, ¿dónde salió? ¿Cómo me viene con estas cosas? Y confía que esta situación requiere de fe. Así que, mi queridísimo Tauro, te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura. Vino a mí Géminis, de pronto alguien especial sea Géminis para ti, Géminis, sea tú ascendente, así que te invito a ver esa lectura también. Te deseo muchísimo éxito.